Me gustan ser parrandes Me gustan ser bailador Me gusta el aguardiente Me gusta bailar el sol Bonito es Tierra Caliente Con su gente y tradición Bonitas son sus chamacas Paseando bajo este sol Ay que bonito es Tierra Caliente Cuna de mujeres bellas Y de hombres que son valientes Ay que bonito es Este pero guerrero Siempre diré con orgullo Que es el estado que tanto quiero Ay la 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 y la 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 Y como dice No es tu gracia Yo con un guaja amarrado Repartiendo buen mezcal Bailando con una guacha Su baile tradicional Bonitos sus anchos ríos Y su gente mucho más Bonitas son sus filtras Con su tianguis artesanal Ay que bonito es Ser de Tierra Caliente Una de mujeres bellas Y de hombres que son valientes Ay que bonito es Ser de pero guerrero Siempre diré con orgullo Que es el estado que tanto quiero Ay la 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 Ay que bonito es Ser de Tierra Caliente Una de mujeres bellas Y de hombres que son valientes Ay que bonito es Ser de pero guerrero Siempre diré con orgullo Que es el estado que tanto quiero Ay la 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 Y de hombres que son valientes Gracias por ver el video